Tú preguntas, Minera Panamá responde. ¿Cómo asegura Minera Panamá la protección del medio ambiente con el nuevo contrato? Implementamos las mejores prácticas ambientales a nivel mundial, sin utilizar ninguna sustancia contaminante en nuestro proceso. Además, estamos comprometidos con la conservación de nuestro entorno y contamos con un plan de cierre e ejecución para minimizar la huella ambiental. Preguntas abiertas, respuestas transparentes para conocer la verdad. Gracias.